hoy estamos en puerto octay celebrando a nuestros clientes después de seis años retomamos de hacer este tipo de eventos donde hoy premiamos a las empresas nuestros clientes que tienen los mejores indicadores productivos de la industria nosotros como pioneros hace 17 años cuando creamos los famosos de chai y ahora nos incorporamos a una iniciativa global de cargill es el master farmer que no solamente celebra a los clientes con excelencia en resultados productivos de salmones sino de otro tipo de especies de cultivo como lo son ganadería pollos cerdo y ahora camarones y hoy salmones el 2023 cerramos un muy buen año con resultados hemos logrado ir incrementando los volúmenes de venta durante los últimos tres años de forma significativa y eso no es por mérito netamente nuestro sino por la confianza que nos entregan nuestros clientes que ven en terreno resultados productivos de nuestros productos y la competitividad en términos de precios de nuestros clientes